Ese culo se te ve caro, que tus amigas te habrán dicho de mí Que yo soy un mellaco malo, te me trepo encima En el paseo me paro, picheale ese bobo raro Que ese burrieta bendecida, yo estoy claro Tú eres una combi de Penélope con Karol Chingamos al de caro, de caro, ma Tiene el coco hecho, está hecha, vale más que un kilo de frucu Pecho lindo, delicioso el coco La veo y el corazón va a tu cu, tu cu, tu cu, tu cu Tiene el coco hecho, está hecha, vale más que un kilo de frucu Pecho lindo y delicioso el coco La veo y el corazón va a tu cu, tu cu, tu cu, tu cu Baby, chequea tu guasa ¿Dónde anda? Yo sé que no está en tu casa Llevo maquinando par de días en racha Estoy que me tatuó, tú que está y tú, cachau Tello my you, my you Tiene esto en you, me, sí, mami, you Estoy between you and me, only Todas las otras son boos Tello my you, my you Tiene esto en you, me, sí, mami, you Estoy between you and me, only Todas las otras son boos Me tiene loco el embau, ponme el nombre, wow, wow, dime roco Susi, lo que es que me ponga rabioso Chocamos con tu cu, caliente jacuzzi Que suene tu cu, tu cu, tu Cuando se mueve, tu cu, tu cu, tu Esa narga suena, tu cu, tu cu, tu Cuando baila, tu cu, tu cu Cuando lo hacemos, tu cu, tu cu, tu Mami, right through Yo quiero un trisón con una china y en kung fu Tú eres un culo deseado por la multitud Me corre conmigo que esta cuesta pa' revolu Yo sé que así eres tú Mojándome, llegaste a los cuarenta Sale bien, aprieta, pero esa mala no está en venta Lo hacemos la troca, pero es que nadie se lo cuenta No mienta, lo aprieta estando adentro pa' que sienta, yeah Tiene el coco hecho, está hecha, vale más con quiles frucos Pecha, linda y deliciosa el coco La bella, el corazón pa' tu cu, tu cu, tu cu Baby, chequea tu whatsapp, ¿dónde andas? Yo sé que no estás en tu casa Llevo maquinando un par de días en rachas Estoy que me tatuo, tú te tatu, cacha Yo lo my you, my you Tienes todo yummy, sí, mami, you Estoy between you and me only, todas las otras son vos Yo lo my you, my you Tienes todo yummy, sí, mami, you Estoy between you and me only, todas las otras son vos Oh, 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 oh Da роз, da miel, da miel Cotoku 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 Oh, 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 oh